FUTBOLETIN.ES La actualidad del deporte contada en un instante. Manolo Díaz y Rogelio Gómez han sido los premiados esta temporada por la Asociación de Peñas Racinguistas. La junta directiva, que representa más de 40 peñas, acordó rendir público reconocimiento al exfutbolista barquereño Manolo Díaz en la cena homenaje de la afición que se desarrollará el 29 de abril a partir de las 9 y media de la noche en los salones del Hotel Santemar. El día de la camiseta, que se conmemorará coincidiendo con la visita a los campos de sport del Athletic Club, se entregará el premio a Rogelio Gómez Gómez, hijo de Foramontanos, que desde Sevilla siempre se ha mostrado como un racinguista de primera fila. La presentación de los actos anuales de la Asociación de Peñas Racinguistas tuvo como asistentes al presidente del Racing, Francisco Pernía, el presidente de la Asociación de Peñas Racinguistas, Fernando Ortiz, al director regional de deportes, Ramón Cuesta, y al concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander, Luis Morante. Fernando Ortiz recordó que el homenaje de la afición al exjugador del Racing cumple su duodécima edición. El presidente de la entidad, Francisco Pernía, resaltó el valor que la Asociación de Peñas Racinguistas da a las personas y el contenido humano de sus distinciones. A las dos personas los conozco desde hace muchísimos años y yo creo que son grandes merecedoras de ese premio que la Asociación de Peñas del Racing otorga todos los años. Por lo tanto, enhorabuena a las peñas por los dos nombres que han elegido este año como meritorios para este tema. El concejal de deportes destacó los méritos deportivos y personales de Díaz y Rogelio. Por último, Ramón Cuesta concluyó indicando que el gobierno de Cantabria no podía ser ajeno a estos homenajes. La cita recuerden el próximo 29 de abril a partir de las 9 y media de la noche en los salones del Hotel Santemar.